¡Suscríbete al canal! 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 Ok, pues Todos somos chefs Tienes toda la razón Todos somos cocineros Lo que pasa es que la palabra Ahí tal vez se hizo Fancy Boemia Ajá Toda Elegante Elegante Porque Francia De hecho La mejor cocina para mí Es influencia española Ok Es la perfección Ay, qué rica paella Es como el que hace famoso algo No tienes tu Remy por aquí Ah, yo sí No tienes tu Remy Claro Te controla Claro, claro Me gustó Entonces Hoy vamos a usar tus productos Vamos a hablar del sabor de este hombre Claro Y vamos a usar ¿Le gusta la carne? Claro Miren lo que me vino a mí Miren lo que me vino a mí Para ustedes Y se ve Ve ese producto Así lo voy a tener Así lo voy a tener Porque así Para que miren la gente Cómo lo compra Nada más y nada Guau Que mi gente de San Martín Gol premium Más suave y más fresca Gol premium Te la sabés Más suave y más fresca Y es cierto Es como una carne suave ¿Verdad? Sí Divina Y me mandaron estos lomitos Porque sabían que iban a venir ustedes De hecho uno de los mejores Para hacer esa bistecca Así es Así es Mira Mira qué belleza Volve a ver Y esto es lo que vamos a comer Nos vamos a comer unos medallones de res ¿Qué les parece? Me encanta Me encanta porque quiero que me enseñes a cortar, chef Para doblete Para dobletear Bueno, hoy vamos sencillo Vamos con medallones Pero vamos a aprender mucho A cómo cocinarlo Y a cómo cortarlo Ya regresamos ¿Cómo estamos? ¿Regresamos? Dice la Maru Que ella me quiere ayudar O sea, se puso de ti Sí, es que chef Tiras la comida Y el lavandero Tiene fisuras Ok Entonces sí sirve De hecho Pero contaminas el cuchillo Y si no lo lavaste bien ¿Pero así haciéndole filo Y después lavándolo? Podría Pero no es recomendable también No, por el mito De que muchas personas también lo hacen ¿Cómo no? Normalmente en Nicaragua Se da una piedra Una piedra El problema del afilado Vamos a hablar del afilado ¿Qué me dicen aquí? A ver Ah, ok Dice Maru Que tienes que hacer algo Ajá Bueno, entonces Este El tema del cuchillo Ya he explicado en otros programas Que le hacen así en el lavandero Ajá Y dejan plan el cuchillo Y otros que parecen garfios Ajá Y entonces Y tienes que levantar la mano Por eso es que Te cansás Y por eso dilatas picando Y por eso se dilatan dos horas Ok Siempre tienes que cuidar La panza Ok Del cuchillo Ok ¿Verdad? Para que ella se deslice así Yo cuido la mía Y ahí vamos Yo también la cuido Mantengo la curva Lo más importante Bueno Tenemos un lomo Un lomo ancho Sin el contralomo Vamos a aplicar de carne En otro programa Ahora, por favor Porque si no Pero este es un lomo Lindo Me encanta San Martín Por el marmoleo Ellos trabajan Vamos a hacer un programa Desde la planta Hasta su casa Matan a la red Sacrifican la red Con los mejores métodos Ahí nomás vas Tú estás viendo Congelado Empacado Y a tu casa Entonces No creas crecimiento De bacterias Ni nada Pero tenemos Esta belleza aquí Y está sellado al vacío Sellado al vacío Que eso te hace referencia De dónde viene Cuando pedís Las piezas enteras Igual Anunciaba que hay ¿Vos vivís vos? ¿Vos vivís por Vivo Horizonte? No ¿Dónde vivís vos? Carretera Masaya Carretera Masaya Ahí tenés el San Martín Sí En la entrada al hospital A mano derecha Correcto Ya sabes que vos le compras esto Y le decís Córtemelo como filet mignon O córtemelo como churrasco Ah Puedo pedir que me lo corte O brocheta O hágamelo carne molida Ese ya es el problema de cada quien Yo compro este paquete Y ellos me lo cortan como yo quiero Ahí está Y nomás Guau No tenía ni idea Yo que soy pésima cortando No, no Se volvió decir Si alguien te pidió churrasco O compras tu lomo ancho divino O tu pieza de filet mignon O tu ribay Lo que sea Mire, córtemelo Churrasco Hágame dañones grandes Y te lo hacen Entonces esto es un lomo ancho Esto es un lomo ancho Ok Voy apuntando Vamos a hacer algo Vamos a mandar la receta Ok Para que miren esa delicia Que vamos a preparar Y disfrutemos después Ok, regresamos No se muevan No, buena pregunta Buena pregunta Este, regresamos Me decían ellos de congelado Claro, congelado Con un cuchillo filoso Tenés a no equivocarte De los medallones Ok Pero recordá ¿Cómo lo vas a dejar después De que lo cortaste? Vamos a descongelar tu carne Lo hablé en otro programa Pero lo vamos a ver A decir ¿Cómo descongelar tu carne? ¿Estás sacando el freezer? ¿Y qué onda? En teoría Entiendo yo Que lo que debemos de hacer Es sacarlo del freezer No, no te disimulando ¿Qué haces vos en tu casa? No, pues mira Ay, me siento Y le pido a la señora No, no, no Lo que normalmente hago Si pienso el día anterior Que es lo que se va a cocinar Claro Es que lo saco del freezer Del congelador Y lo dejo en la refrigeradora Me está viendo mi programa, Maru No No Es mentirosa En serio, sí Obviamente, verdad Hay días donde uno no sabe Qué va a cocinar Y es como ni modo Hay que sacarlo Y lo que hago Es que lo pongo En una pana con agua Y ya, pues ahí lo ¿La carne? Un poco, sí No, vamos a dar ese tip Lo voy a ocupar Eso que acabas de decir Para cuando dé el tip de la noche ¿Qué va? ¿Qué va? Porque lo tenemos Hay que limpiarlo siempre Hay una diferencia Entre grasa Y pellejo Ok Esto es grasa Que la ves como gelatinosa Esto se desbarata Y da sabor Esto es pellejo Hay que quitárselo Es como el sabor Que le da la picaña También Exactamente 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 La verdad que toda la grasa En los New York En el Ribay En todito Le da un sabor espectacular A veces trae un poquito de más Si se la querés quitar Se la quitás O si no pues Al final se traduce en sabor Yo esta grasita Mira Aunque aquí tiene unos nervios Que se los podría quitar Para que no me los ponga Más dura Ajá Pero Ahí ya sin remedio Pues si a la grasa Está mezclada Con el Con el Con el pellejo Tenés que quitarlo Interesante Yo juraba que era lo mismo No Y la ventaja de San Martín Porque ves la grasa Como blanquita Ahí te das cuenta Que es un novillo 24 o 28 meses Este Eso te va a entender Que es suave ¿Por qué? Carnica tierna ¿Qué hace ¿Qué hace grueso? ¿Qué hace dura una carne? Si el animal caminó mucho Es un animal pompeado ¿En serio? Sí En serio me dice la mano No te puedo creer Entre más caminó la red Más músculo hizo No Entonces pues es más dura Entonces entre más tiernito Más suave ¿Verdad? Entonces por eso es que Elegimos Una marca pues De prestigio De calidad Entonces aquí está Con lo mejor Como siempre cocina Chef Siempre O sea que yo cocino Con lo mejor Vamos a ocupar tu salsita Por eso con lo mejor Incluso ellos cuidan bastante Al momento de transportar Las redes De un lugar a otro Oh sí Porque el golpe La agitación De las mismas De las mismas redes Tiene que ver bastante Así es Pues básicamente Ya la limpiamos ¿Verdad? No quiero quitarle Esta grasita Porque le da sabor Así vamos a dejar el corte Entonces lo que vamos a hacer Es que ya venimos a comer Volvemos después del corte No se muevan ¿Cómo estamos? Regresamos Estamos hablando ahí De este hombre Dice que antes Trabajó En cosas de carne Que trabajó también ¿En dónde más? Trabajé para el Nuevo Diario Para el Nuevo Diario Pero como alguien A mí me gusta Que venga Le vamos a hablar de vos también Maru Tranquilo, tranquilo Porque vos sos una mujer Que ha emprendido Que apoyas a tu esposo Que estás en todo Que estás en programas De televisión Que se yo En las redes Es impresionante Me encantan los invitados Que me traen Porque motivan Claro Como un chavalo Pasa De tener un trabajo normal Como cualquier otro Y me gusta Porque ahí se mezclan Los sueños Y las cositas A estar en un grupo Tan famoso Como es Solo a tu casa Bueno, primeramente Chef Como Ronnie Marquez Mi primer trabajo Fue como a los 12 años Me acuerdo que era Que estaba viviendo Con mi mamá Que yo me fui a vivir Con mi mamá Y fue donde comenzó Un proceso De saber De agarrar un machete Una escoba Un lampazo Aprender a planchar Aprender a lavar Y todas esas cosas Y me acuerdo Que mis vecinos Estoy hablando De que esa casa Es en Loma Y entonces No había agua Teníamos que jalar Teníamos que jalar el agua Y con balde Esto, lo otro Y entonces Me acuerdo Que el primer empleo Que yo tuve Fue ir a vender sal O sea Los bolsones de sal Y encaramarte Como 10 10 bolsones de sal Y por cada bolsón de sal Si vendías el de media libra Te ganaba un Córdoba Por el bolsón de sal Si vendías el de libra Eran dos Córdoba Y así Estaba haciendo Pero un chavalito de 12 años Que anda buscando su dinero Claro Hacerse su dinero Y ayudar a su madre Entonces la cuestión Es de que después El segundo trabajo Era que nosotros Ahí con el dinerito Junto con los vecinos Que también éramos Puro chavalito Logramos comprar Con la ayuda Con la ayuda También del papá De los chavalitos Un caballo Y entonces Le montamos un carretón Y íbamos a vender Ahí a las lomas Ya se volvió Distribuidor Y entonces ya íbamos Con el barril Y llevábamos los pichingones Ahí en las lomas En las lomas de Guadalupe En todos los labores del sur Íbamos a vender agua El barril de agua Y después de eso Pues fuimos Fuimos Mi hermano Estaban involucrados Bastante en las cuestiones Del sonido De discomóviles Y todo eso Y entonces Ya luego de eso Fue que ellos Pues me gustaban Como mezclaban con cassette Porque para ese tiempo Eran los cassette Después eran los discos Los Dickman Los Dickman Yo tengo 28 No, me fregué yo No, pero yo Aún así Me hubiera metido Unos que eran grandotes Que le hacían así A darle vuelta De algo A darle vuelta Con el lapicero De cassette Para devolver Y entonces Como mi hermano Estaban bastante Involucrados Con esas cuestiones Del audio Entonces ya después Yo quería ir A los eventos Con ellos No, estás mucho Ahí Exacto No, es que es por eso Quería estar metido En el bacanal Y la cuestión Es que ya después Me metí Para estar poniendo Música con ellos Después hubo Mi hermano A yo le agradezco Muchísimo Muchísimo Y él Es buenísimo Animador Y maestro de ceremonia Y entonces Él viene Me dice Javier De mi hermano Javier Marquez Me dice Tomás Me dice Ya sabes poner música Ya sabes armar Un disco Que no sé qué cosa Me dice Hacer una presentación De una quinceañera Y entonces La cuestión es De que yo Con un papel Me dice Así lo vas a decir Solo agarra el micrófono Me dice Y entonces Y entonces Y yo No Pero me moría En nervio Y la cuestión Ya después Me dice Mi hermano A ver Te voy a dar un tip Y entonces Ya vine Y yo Hola que tal Mi gente Sean todos bienvenidos Segan todos bienvenidos Recibamos a la quinceañera Con un fuerte aplauso Y a su padre Y no sé qué Y entonces Y toda la gente Y yo Y mi hermano Me quedó viendo así Y esa voz Vamos a ver si es cierto Una presentación Para el chef Señoras y señores Nos encontramos Desde Vos TV En la casita Del orgullo nicaragüense Y estamos con el chef Juan Carlos El mejor chef De toda Latinoamérica Gracias El hombre sabe El hombre sabe Me investigó Me investigó Pero antes Estábamos hablando Dejame hacer un paréntesis Para poner esta carne En el fuego Mientras seguimos Ya tengo trabajo Para los dos Ahí medallón Y ahí está con alto Ya sabemos eso Medallón una pulgada Súper Ok Medallón una pulgada Tacón alto De tres a cuatro pulgadas Pero no vamos a hacer Tacón alto ahorita Por la cuestión de tiempo Entonces nos vamos Con otro medallón Son dos ¿Van a comer ustedes muchachos? ¡Carrie! Entonces ya no se llaman Medallones Ya son filetitos ¡Oh! Para que den ¡Ay qué lindo! Lo siento amigos Aquí está Aquí está ¿Cuántos son? ¡Diez! Sí, pero vamos a hacer cuatro Entonces lo voy a poner Y seguimos platicando Claro Aceitito de arroz El que uso yo O vegetal Cualquiera A mí me gusta el de arroz Ok Vamos a poner un toquecito De mantequilla Esta mantequilla Está preparada Los que ven en mis redes sociales Yo le echo mucho Aquí lo vamos a hacer también Es mantequilla Paprika Romero Perejil Y ajo Ok Solo un poquito Ahí está Vamos a poner Unos pedacitos De bacon Para sacar El ahumado Del bacon Ok No tienes que ser Tan formal Con los cortes Ahí está Y con esto Vamos a crear El efecto parrilla Vamos a poner esto aquí Vamos a salarlo Saladito Sal de mar No sal fina Porque la de mar Me lo puedes salar mucho Por lo que es plancha Ok Si fuera parrilla Siempre explico Romero Y pimienta Si fuera parrilla Si porque la sal de mar Le ponemos Y se cae Ok Entonces no hay problema Y ponemos Los medallones Con el condimento Para abajo Claro Porque ahora Voy para evitar Esto se ahorra tiempo Lo pongo aquí Y condimento El otro lado Bien Parra Parra Como yo soy increíble Parra Aquí está Nada de mal No No necesito Después le ponemos Un honguito A ver que divino va a quedar Y vamos a tener Con una salsa divina Con tu producto Me encanta Entonces así fue Volvemos Así fue Antes de que sigas Ya te tengo La unión perfecta Vamos Vamos a hacer Mira Con esto del público Que va a venir Próximamente Ok Tengo un tiempo Prudencial Prudente Exacto Y con cantidades Reducidas Con pocas Él debería de ser Tu anunciante El mero El presentador Mero 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 Solo va a tu cara Yo me lo imagino Vamos a hacer así Como un spot de presentación Y no trajiste nada Para saber que Solo va a tu cara Para la gente No trajiste un videíto Nada De hecho aquí hay De hecho aquí Tienen Vamos a verlo Vamos a pasar En el siguiente bloque Pero Vamos a conversar ¿Te parece? Vamos No se mueva Ven esta mujer A ver si todos Suscríbete ¿Cómo estás? ¿Regresamos? ¿Regresamos? ¿Cómo estás? Dije ya había visto Sí Es que voy bien personalizado A él estoy hablando Ese es El que está con el vaso Sí El que está dobleteando Sí, sí, sí El que se está chorreando De la baba Por la carne Que está aquí Sí, yo que está ahí ¿Cómo querés tu carne? Me dijiste Yo la quiero tres cuartos Tres cuartos Vos me dijiste Termino medio Recuerden que el tres cuartos Si te lo piden Tres cuartos Lo sacas Termino medio Ok Te lo piden medio Lo sacas Un poquito arriba De rojo De medium red De veas de rojo Rojito Y solo lo dejas reposar Con la Con la Sangrita Con la sangrita Yo le digo A mí me grití Con el juguito Si me puedo explicarle Yo te dije Que el pH Es que la proteína Que encapsula Que la sangrita No, a lo único Con la sangrita Un poquito Mira Cuando voy a empezar A ver los jugos Ya es hora De darle vuelta Ok Qué rico Ahí está Lo estamos sufriendo Ahorita aquí Sí Volve a ver Ahora sí Ya le pongo Los honguitos O champiñones Enlatados Como ustedes quieran Y que se mezclen Con el bacon Vamos a agregar Un poquitito Un poquitito De margarina Increíble Internacional Perdón Para que entremos Con vos Maru Esto ya está Yo ya sé Que todo Hasta término medio Apago Y dejo Que repose Ok Chef Vos sabes Porque sos experto Pero en casa O sea Cómo sabemos Que ya está Si la quiero Término medio Ya Término medio Me salió Sangrita de un lado Le di vuelta Ya me salió Sangrita del otro lado Y hasta ahí Ya salí O la tocás Que la cintás Que la cintás Así Tocás El dedo chiquito Y el grande Ahí Contame Maru Cómo una mujer De mundo De programa Terminó haciendo Esta belleza Que vamos a ocupar ahora La roja La roja Y a dónde la podemos hallar Bueno pues Ya después de toda La historia de Ronnie Estoy como a No vamos Yo quiero saber La tuya también No 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 Yo la voy a resumir Porque si no Ya no Nos ponemos a llorar Aquí Ok No pues nada Ya me conocés Del taller de Maru Si el taller de Maru Del taller de Maru Te lo pueden ver En Youtube también Sí tenemos Exacto Ahorita tenemos Un segmento De un programa De televisión Y además Tenemos Un canal de Youtube Estamos súper felices Cada día se van sumando Más y más y más Y lo que hacemos Son dar talleres De artes manuales Para niños y niñas En su mayoría Reciclados O sea eso es lo que hacemos Con materiales reciclados Y cómo salió la roja Me encanta Entonces con el taller Hacemos de todo Y es por eso que conozco al chef ¿Verdad? Porque así que me enseñó A hacer unas crepas divinas No sé qué Un paréntesis chef Vamos Es que ya estamos a punto De cumplir el primer aniversario Y ese lo tiene bien guardado Ahí detrás de cámara Ya lo voy a contar Ya lo voy a contar Y es que realmente El taller Está súper linkeado Con la roja Porque en el taller Yo hacía estos eventos Para niños Y yo soy Perfeccionista Esas compulsivas Que todo lo quiere Hacer Bien, bien Líquido Entonces en estos eventos A veces me pedían Qué sé yo Cupcakes Mini pizzas No sé qué Y entonces Empecé a hacer esta salsa roja Para pizzas Que es aquella que tienes ahí HF La marinara Esa es la original De hecho por eso la marca Se llama La Roja Porque hace exactamente un año Yo no Ni siquiera me imaginé Que iba a tener hoy en día Seis salsas ¿A dónde las encuentran? ¿A dónde las encuentran? Vamos a probar La Ranch Vamos a probarla Antes Te voy a seguir contando Pero te voy a decir Algo sobre La Ranch A mí me fascina Porque todas nuestras salsas Son saludables Son gourmet Obviamente Y no tienen lácteos O sea Esta salsa está hecha A base de leche de coco Así que el sabor Es súper más fuerte Yo puedo comprar esa salsita Y venir con unos nachos Con lo que se te antoje Mira Vamos a hervir ¿Te parece? Pollo me parece Pollo, pizza Aquí está el medallón Lo que vos querrás Ay qué rico Vamos a servir aquí ¿A dónde encuentran la salsa? Maru Aprovechemos Espérame Entonces me pueden buscar En todas nuestras redes sociales En Facebook Y también estamos en Instagram Como La Roja Nica Tenemos delivery directo Y también tenemos plataformas en línea Y varios puntos de venta Estamos en varias Varios minimarkets Alrededor de Managua Principalmente Y hacemos envíos A toda Nicaragua Así que solo nos escribimos En nuestras redes y puntos Vos sabes que la salsa ranch Es una de mis favoritas ¿En serio? La voy a probar ya Después que haga esto Tengo nervio Vamos a poner aquí Un poquito así Y si ves la consistencia Es un poco más firme Vamos a probar De lo normal Correcto Estimado Yo quiero que vos la probes primero ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a probar la carne Pero vos vas a probar la salsa Vos sabes que si no me gusta Con permiso Exacto Por eso propio Gracias Por eso quiero ver tu reacción Primero Ya no voy a usar la cuchara Ya la puedo ocupar Eso es bien importante No le podemos meter nada sucio Porque son sin preservantes Vamos a ver si es cierto A ver Tengo miedo Dame el lugar para ver Si salgo corriendo Fíjate que Algo que le voy a creer Me queda viendo así Acá era va a decir una barra Ya voy corriendo No está deliciosa Prueben por favor Está deliciosa Deliciosa Me encanta También hay la roja En todos lados Que te busquen en las redes La roja Correcto Sí porque realmente tenemos puntos En toda Managua Entonces lo mejor es que nos busquen por allá Así es Y vos que sos fan de la búfalo Mira el término Mira el término por favor Me encanta Mira eso Término medio Perfecto Cámara ¿Puedes verme ese término medio Antes que nos vayamos? Me encanta Por favor Allá Allá Aquí Término medio Perfecto Ok ahora Ahora me decís la verdad Clase de carne Mírenlo No hay donde equivocarse Viejito Y no me las doy Solo una cocada Maru Su chef Juan Carlos Gutiérrez Los quiero mucho No se los pierdan Adiós Bye Chao ¿Cómo está?